Sistema Informativo Inray, el imparcial, un compromiso con la verdad. Veintiún minutos acompañan las siete de la mañana. Ayer se llevó a cabo en la plaza de Bolívar una manifestación en total tranquilidad, una movilización en contra de el proyecto de ley que busca prohibir las peleas de gallos. Estuvo pues adelantándose en horas del día, especialmente también en parte de la tarde, en donde asistieron personas que se dedican a esta labor en diferentes partes, no solamente de Cundinamarca, aquí en nuestra región, sino también a nivel nacional. De diferentes departamentos se hicieron presencia y pues la intención era precisamente poner su punto de vista con referencia a esta ley que espera, que están proponiendo en el Congreso de la República. Queremos hablar de este tema, por eso nos acompaña en esta mañana Campo Elías Manotas Manotas, él es presidente de la Federación Nacional de la Gallística Colombiana, FENAGACOL. Pero antes de eso, María Victoria, tenemos voces de lo que fue la actividad del día de ayer, como se adelantó, y lo que opina cada uno de estas personas que lideran de una u otra manera este proceso en su sector. Escuchemos. Estamos aquí en contra de las políticas de la senadora de la prohibición de nuestros gallos de pelea, de nuestra cultura, y defendiendo nuestra tradición, porque venimos de cuna pobre, venimos del departamento de Sucre, exactamente, de Palmitán, Sucre. Estamos hoy en el día de la marcha, apoyando la no prohibición, porque de esto dependemos muchas familias. Gracias a los animales, los gallos de pelea, hemos subsistido y hemos sacado las nuestras grandes familias adelante. Vengo del CINCE departamento de Sucre, con la comisión de la asociación gallística del departamento de Sucre, y dimos la delegación de 50 personas, aquí acompañando la marcha, con la no prohibición, de esta actividad recreativa y cultural, que tanto nos apasiona, y de que, y en la cual viven muchas familias pobres del país. Queridos de la ciudad de Cali Valle, representando a Xocaballe, venimos en marcha por no la prohibición del gallo fino, que tengan presente que esto es una cultura, una tradición, y no, le exigimos a la autora, a la senadora Andrés Valle, no a la prohibición del gallo fino. Vengo de Aguazul, Casanare, voy a la marcha porque soy criador, soy criador, soy dueño de la gallería Las Melizas, en Aguazul, Casanare, y vivo de esto, de esto he sacado a mi ciudad, adelante, tengo una hija profesional, a costa de los gallos, tengo mi criadero, y cuido mis gallos. Vengo del departamento de Nariño, mi criadero es W Checa, estoy en contra de la prohibición, porque solamente mi criadero le da empleo a cuatro familias directamente, y me dolería mucho que después de cuatro años que los tenga trabajando, dando gracias a mi Dios, yo llegue y les diga, ya no más. Entonces, eso de parte mía, imagínense que estamos hablando a nivel nacional, así que tienen que pensarlo dos veces para aceptar un proyecto que puede causar tanto daño a nivel nacional y a los empleos, en un país que prima por la falta de empleo. Soy el criadero de 24K de Mocoa, Putumayo, estoy en defensa de los gallos finos, de la pluma fina, porque es una cultura y tradición, y no pueden tres personas venirnos a prohibir una cultura de tradición que ha venido durante muchos años, entonces apoyo totalmente nuestra cultura, porque es una economía popular. Siete de la mañana, veinticinco minutos, escuchamos algunos integrantes del gremio que llegaron de diferentes partes de Colombia para apoyar esta manifestación. Luego de esta situación, se conoce también una invitación que hace Andrea Padilla, que es senadora animalista y ponente de uno de los proyectos y que convoca para el día de hoy un plantón en la plaza de Bolívar para pedirle a los senadores que voten sí al proyecto de ley que prohibirá estas corridas de toros y también las peleas de gallos. Escuchemos. Son actividades crueles y violentas, son actividades de ensañamiento contra seres vivos sintientes que tienen la capacidad de experimentar dolor y sufrimiento como cualquiera de nosotros. Ya es hora de superar esas actividades crueles que aunque hayan sido culturales en algún momento, hoy no generan identidad. son las siete de la mañana, veintiséis en minutos, siete veintiséis, María Victoria, vamos entonces a escuchar a esta hora de la mañana a nuestro invitado para conocer también cuál es la posición de él como presidente de la Federación Nacional de la Gallística Colombiana, FENAGACOL. Ahora sí, lo puedo saludar, presidente. Buenos días, gracias por estar en Cristalina. Buenos días a ustedes y a su vasta audiencia. Bueno, presidente, usted liderando la Federación Nacional de la Gallística Colombiana, recuérdele a nuestra audiencia cuál es el aporte cultural que esta práctica le da al país. Bueno, este es un, este es una cultura tradicional como lo manifestó la Corte Constitucional en su sentencia 666 del dos mil diez. Es una cultura de arraigo popular, ancestral y milenaria del pueblo colombiano. Esto le aporta, esta cultura le aporta a lo social y a lo económico de este país. En el aspecto social se le da empleo a doscientas noventa mil familias, ciento veinticinco mil empleos directos y ciento seis, ciento sesenta y cinco mil empleos indirectos. Como resultado de esto, nosotros los galleros le pagamos a estas personas por su salario, prestaciones sociales, el tema del pago a los trabajadores indirectos, al año tres millones de pesos. Nosotros le aportamos a la economía del país en la manutención de las aves cuatrocientos sesenta mil millones de pesos al año y nosotros le aportamos un total a la economía de este país por el tema de los gallos finos de combate, la cultura con el gallo fino de combate, cuatro punto cuatro billones de pesos al año. Esto es lo que le aporta a esta cultura al país. Tradición, arraigo popular y la economía en lo que nosotros aportamos a la economía de este país. Don Campo Elías, ¿Cuáles cree que son las razones que están motivando al Congreso de la República para prohibir esta práctica? De hecho, ayer en las marchas que ustedes encabezaron, los taurinos también se sumaron al tema, porque cree que se le está buscando cerrar las puertas a estos gremios en Colombia. Mire, hay dos senadoras, la senadora Andrea Padilla y la senadora Esmeralda Hernández, que con sus proyectos pretenden prohibir el tema de las peleas de gallos finos en Colombia. Esta es una una ideología europea que ellos han tratado de de inculcar aquí en Colombia, ellas y otros animalistas, una cultura que les patrocina a ellos, a ellas, a estas señoras, les patrocina con dineros, con cantidades de dólares al año, para que estas señoras implementen una ideología en un pueblo que tiene una tradición de más de 500 años. Estas señoras vienen de Tajo y quieren quitar una cultura que es popular de los tratos uno y dos y de toda la sociedad colombiana. Entonces, estas señoras indolentemente, sin un estudio bien hecho de lo que es la gallística en este país, quieren quitar de Tajo todo lo que representa esta cultura al país, al pueblo colombiano. Don Campo Elías, ¿qué esperan luego de la manifestación que vivieron ayer? Bueno, este es una demostración de que el gallerismo en Colombia son muchas las personas que dependen de esto económicamente y mucha la afición que tiene este país. Más de dos millones de personas son las que, de una u otra forma, giran alrededor del tema de los gallos finos de combate en Colombia. Esto apenas fue un porcentaje mínimo de lo que es la gallística en Colombia. Nosotros, con esta manifestación, le demostramos a la señora Padilla y a la otra señora, de que no somos como ellos decían, somos unos cuatro, unos cinco pedagatos en el país. Estamos demostrando de que realmente el gallerismo en Colombia es una cantidad importante de personas, una minoría de este país importante, la que sigue esta cultura y esta tradición en el pueblo colombiano. Aparte de esto, estamos llamando la atención al gobierno, para que el gobierno sepa la masacre laboral que se puede presentar en caso de que estas señoras persistan en la prohibición de esta cultura, de arraigo popular. Ustedes. También, de igual forma, se dieron cuenta a los señores senadores, los señores representantes a la Cámara, el Congreso de la República, de que esta es una cultura que mueve, que mueve mucho mucho en lo social, en lo cultural y en lo económico. Llamamos la atención también de varios políticos, de algunos que pues nos venían ya acompañando en esta lucha y otros que se han sumado a esta lucha nuestra. Ustedes, en dado caso que reciban la venia del Congreso de la República, estarían dispuestos a modificar ciertas prácticas a la hora de las riñas de gallos, por ejemplo, que no se permita o que no se pelea hasta que haya muerte de los animales o algunos de estos temas que piden los animalistas. Bueno, hay unas cosas que son difíciles en esta cultura, de lo que ellos piden. Lo que pasa es que ellos piden una revolución, una regulación bajo su óptica. Ellas están trabajando, están trabajando y están tratando de prohibir o de, en último caso, regular una cultura que ellas desconocen. Ellas desconocen. Ellas no han sentado al gallerismo en una mesa de concertación, una mesa de diálogo. Mire, la Corte Constitucional ordenó, ordenó al Congreso a regular, más no a prohibir. Estas señoras están con unos proyectos de ley basados en mentiras, porque ellas desconocen el tema de la gallística en este país. Estos proyectos de ley, en su articulado, denotan que estas señoras no conocen, ellas y sus asesores desconocen esta actividad. Y muestran una cantidad de mentiras en esos proyectos y están llevando a los congresistas, a los senadores, a los representantes de la Cámara, que voten un proyecto que no está sustentado, ni cultural, ni social, ni económicamente. Por lo menos la señora Padilla habla de que el impacto fiscal de mediano plazo en estos proyectos es cero, y es una total mentira. Si llegasen a prohibir los gallos finos de combate, el gobierno tendría que indemnizar a las galleras, gallerías, y a los trabajadores que hacen parte de esta cultura en Colombia. Esto le costaría más o menos unos siete billones de pesos al gobierno colombiano. Es prácticamente un veinticinco por ciento de la reforma tributaria que pretende que se les apruebe en el Congreso. Entonces, estos proyectos carecen de ese estudio. No tienen ni idea esta señora. Hablan de algunas incoherencias en el tema del gallerismo en Colombia, por el desconocimiento total que ellas tienen. Estos proyectos de ley presuntamente fueron hechos con artículos de Facebook, con videos de Google, y con alguna visita fugaz que estas señoras hicieron a alguna gallera en Colombia. Ellos desconocen a fondo todo este tema del gallerismo en Colombia. Entonces están induciendo a los senadores a que vote un proyecto lleno de mentiras, y que irían también ellos en 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 todo, en todo este este llamado mentiroso en el que ellas están induciendo a a que se les apruebe este proyecto. Don Campo Elías, hoy que se ha convocado, como escuchamos, previo a su entrevista, una marcha para apoyar que en efecto este tema pasa en el Congreso de la República. Ustedes piensan también hacerse presentes, ¿cuál será la posición del gremio de galleros? No, no, nosotros somos muy respetuosos. Ellas ya la semana pasada hicieron un plantón en el que fueron escasamente algunas cien personas. Nosotros, los galleros somos muy respetuosos de 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 eso. Nosotros no vamos a hacer presencia ahí. Ellos igual, ellos pueden hacer con 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 lo que lo que consideren en el afán de que les aprueben este proyecto. Nosotros somos respetuosos de eso. Es más, ellos ayer trataron de sabotearnos la marcha. Varias personas del animalismo llegaron a sabotearnos la marcha, pero todos los galleros de todas las regiones del país que se hicieron presentes tenían una instrucción clara. No dejarse provocar de nadie. Eso es una marcha pacífica. Yo creo que aquí en Colombia jamás yo había visto en mi en mis años de vida una marcha tan multitudinaria como esa que se dio ayer. Ayer había más de cuarenta mil personas en esa marcha. Don Campo Elías, dentro del Congreso entonces estamos escuchando las voces que quieren que se acaben las peleas de gallo en Colombia. ¿Cuáles son las que los apoyan, las que dicen que sigan adelante con este proceso? No, este es eh las animalistas tenían algunas personas que ellas habían enredado en sus en sus mentiras de estos proyectos, pero yo creería que muchas de ellas ya cambiaron su opinión porque saben que el Congreso, los senadores y los representantes de la cara a la cámara, lo deligió el pueblo y el pueblo salió a manifestarse. Y no estamos hablando ni una de dos personas, estamos hablando de cuarenta mil personas que representan apenas un porcentaje mínimo de lo que es el gallerismo en Colombia y personas de los estratos uno y dos, personas vulnerables, personas, personas que dependen económicamente de su sustento de aquí. O sea, esto traería consecuencias nefastas para el empleo, para la economía, para la cultura de este país. Mire, el gobierno tiene unas políticas públicas que estos proyectos de la vida encontrarían esas políticas públicas. Les voy a señalar varias. Primero, el gobierno piensa incentivar el agro colombiano como una política pública. Resulta de que nosotros los galleros consumimos doscientas cincuenta mil toneladas de granos al año. Estos granos están compuestos por el maíz, el trigo, el sordo, la lenteja, la alberja, y otros complementos como la zanahoria, la remolacha, el plátano maduro, la avena. Toda esta clase de alimentos nosotros se los compramos al campesinado colombiano. Si esto le llegan a prohibir, esa incentivación del agro colombiano se vería afectada, el agro colombiano se perjudicaría en todo este tipo de, en toda esta cantidad de dinero que nosotros invertimos, comprándole los alimentos del campesinado colombiano. Sufriría el agro colombiano, se volverían más pobres los campesinos de Colombia. Por un lado, por otro lado, el gobierno pretende disminuir los índices de pobreza de este país. Si llegan a prohibir esto, doscientas cincuenta mil empleos, cada uno de estos empleados, que son los estratos uno y dos, hay que sumarles cinco personas que conforman en promedio cada familia. Ahora, las doscientas noventa mil empleos hay que multiplicarlos por cinco, estamos hablando de casi un millón quinientas mil personas que comen, derivan su sustento diario de esta actividad. Esto volvería más pobres a los pobres y aumentaría los índices de pobreza de este país. Lo otro, el empleo, los índices de empleo también se verían afectados. Los índices de aquí en Colombia, el índice de desempleo son son altísimos los índices de desempleo. Esto aumentaría estos índices de desempleo. La conservación de la fauna que pretende el gobierno, más de seis millones quinientas mil aves tendrían que ser, se extinguirían, pues, en este país, la especie de las aves del gallo fino colombiano. ¿Por qué? Porque la esencia del gallo fino colombiano, nosotros los galleros es criarlos, cuidarlos, entrenarlos para llevarlos al combate, pero si esto se prohíbe, en menos de seis meses se extingue la especie. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno con 6.5 millones de aves? ¿Dónde está el espacio o las fincas? ¿Dónde está la infraestructura para que el gobierno se haga cargo de estas seis millones quinientas mil aves? No solo eso, sino también la afectación económica que tendría el país. Mire, un 25 por ciento, como le dije anteriormente, un 25 por ciento de la reforma tributaria tendría que asignarle al gobierno para atender las indemnizaciones, las indemnizaciones de las gallerías, de las galleras legalmente constituidas, y de los empleos. Ahora, aparte de eso, otro dinero en la manutención de las aves, y en la compra de de rejones para para tener esas aves separadas la una de la otra, porque las sueltan todas y se matan entre ellas. Esto sería un desastre en todo punto de vista. Pues todo punto de vista. Sí, don Campo Elías Manotas Manotas, presidente de la Federación Nacional de la Gallística Colombiana, gracias por exponernos estos puntos de vista, quizá no habíamos profundizado en ello, por eso no entendíamos la magnitud, la importancia, tantas familias que dependen de ella, y buscaremos, por supuesto, poder ampliar este asunto para ilustrar muy bien a nuestra audiencia. Es usted muy amable, seguimos al pendiente. Muchas gracias a ustedes por su atención a nuestro premio. A usted por estos minutos, habrá que conocer también los argumentos bajo los cuales están estas congresistas promoviendo que se acaben las riñas de gallos. Sí, señora, recordemos que ellas están convocando para el día de hoy realizar un plantón en la Plaza de Bolívar, y la intención es precisamente ese, el pedir a los congresistas que voten sí al proyecto de ley que prohibiría no solamente las peleas de gallos, sino también las corridas de toros, que es un tema que viene de hace mucho tiempo, de muchos años, pero que apenas en este gobierno le están poniendo como la lupa y están acelerando el proceso para poder aprobar ese ese proyecto. Son las siete de la mañana, cuarenta y un minutos. Sistema InRail, cuarenta años de radio positiva en Colombia.